En esta oportunidad vamos a hablar un poco del trébol blanco que es lo que estamos implementando en el proyecto IDECA desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hemos optado por esta especie porque sabemos que el trébol blanco es una especie altamente proteica y que es bueno para zonas con tendencia a erosionarse, con suelos con tendencia a degradarse, entonces por eso hemos optado por esta especie. Yo he barbichado, la tierra, bonito, y después he puesto con vano de cordero y le he mezclado, ahí he sembrado, ya, y he sembrado después le he tapado con baile, así pajitas le he siga con ese y tapado todo en tirito. Y ahí irrigado, irrigado, irrigado y ahora ya está creciendo grandecitos. En Caño del Campo siempre estamos con el ganado siempre, pero el ganado siempre necesitamos más el forraje, pastizales, siempre necesitamos entonces más forraje queremos conocer, pero no más pastizales. El día de hoy hemos estado viendo los resultados después del proceso de capacitación del taller que se les ha brindado a los hermanos, que en donde se les ha trabajado, hemos trabajado acá en un sistema de siembra en labranza mínima, les hemos enseñado por líneas, hoyos a los hermanos. otros partes también así, a la tierra nomás también he puesto en jugo, ya eso también normal está creciendo. Y ahora cuando va a crecer más grandecito y si lo que está tapado, voy a destapar eso. Y cuando va a crecer, voy a hacer malquira yo, así sacando, 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 a los ojos voy a llevar, ahí voy a malquirar. Después ahí va a crecer bastante y se va a ayudar a mis ganados. El trébol me parece una buena alternativa acá para la parcialidad, esperamos seguir introduciendo nuevas especies acá en la zona, tales como tal vez trabajemos con alfalfa, reygras, podríamos trabajar con achicoria, entonces introducir nuevas especies en beneficio acá de los hermanos que se digan tanto a la agricultura y a la ganadería. Gracias. Gracias. Gracias.